Marcos, muchas gracias tío, un placer enorme otra vez, aquí el sofá de reflexionar, que me gustó mucho la entrevista y espero que este podcast esté a la altura, quinto capítulo, vamos a hablar tranquilamente, lo que surja sin presión, una charla amistosa y a ver si le gusta a la gente, tenemos tres cámaras, dos micros, tres personas, un perro, no estamos nerviosos, no estamos nerviosos No, 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 de hecho empezaba así y una cosa que te quería decir, eso, la primera me gustó mucho, por lo que he visto a la gente también, pero fueron momentos complicados, todos tenemos, tú sabes, una historia, situaciones en el día a día, una lucha diaria, luchas internas y eso, sumado aquí encima, aquel día, no sé si te acuerdas que me había dado una contractura de la hostia Del dorsal, ¿no? Sí, estaba fatal, pues me quedé así como tal, y hoy que estoy mejor, a pesar de haber descansado poco, estoy muy orgulloso de poder repetir esto y mejor porque me apetece mucho, ya sabes que me gusta hablar y que no me callo Y la gente disfrutó muchísimo tío, que llevas una vida muy ajeterada, ¿no? Bastante Estás a tope siempre Sí, pero tío Por la ventana Sí Luego hablaremos de eso Tienes explicación, ¿eh? Sí Tienes explicación, todas esas cosas, ese marco tiene explicación Tienes explicación, ¿no? A veces Fomentar un poquito las redes sociales, quizás, ¿no? Y también en mi día a día, parte de mi rutina, ¿no? Activa Por despejar, despejar, despejar tanta rutina Bueno, luego hablaremos de eso Perfecto Primer tema que quiero comentar es el tema de que, bueno, tú hablaste abiertamente sobre el tema de las sustancias y después lo dejaste y mucha gente tenía la duda si de verdad lo dejaste del todo porque mantuviste un buen nivel, ¿no? Después de dejarlo y mucha gente, pues, como que desconfiaba Entonces me gustaría hablar de ese tema Si tienes algo que decir Sí, sí, sí Porque a ti te habrán dicho, ¿no? Claro Pero de verdad sigue siendo natural, no sé qué Claro Yo, te voy a ser sincero, yo llego a un momento que decía, no sé si estás siendo sincero de verdad, ¿eh? O sea, porque me sorprendía el nivel que seguías manteniendo y el aspecto Sí, y lo puedo llegar a entender, lo puedo llegar a entender sobre todo porque es tan sencillo como el que quiera, por la razón que sea Porque piense que estoy mintiendo, porque por sus frustraciones y incapacidad de conseguir otra cosa Hay gente que se contenta, es porque usa algo, porque tal O, muchas veces, por incluso mal meter, porque le caes mal La cuestión, con tu personaje, ¿no? Hay gente que no ve más a ella y dice, oh, me cae mal este tío Como en su momento, este tío le he partado al cuello Hombre, yo creo que tú tenías motivos de sobra, ¿eh? Sí, bueno, eso es otro tema Yo creo que a ti te toqué las narices bastante Pero bueno, eso ya está hablado Está superado ya, 100% 100% Algo cuando me ves, ¿qué sientes? Te he dejado algún... Quiero decir, porque en el pasado supongo que verme te suscitaría algún tipo de emoción negativa Sí, sí Quizás un poco de asco, un poco de rabia Yo, sinceramente, creo que algo has hablado de ello Pero yo, y era un crío yo de aquella, ¿no? Era un chavalillo Pero le digo, este hombre, este señor no es feliz A este le pasa algo Esa rabia, porque encima una cosa que a mí no me gustaba Y, corríjame si me equivoco Lo que quieras Al menos yo lo interpretaba así, ¿vale? Porque tú puedes dar una crítica y hacer una opinión tal cual Pero, tío, no sé si te lo ha dicho más gente Y yo esto nunca te lo he dicho Pero gente con la que he hablado Con este, pero incluso alguna vez Digo, ¿sabes lo que me jodía? Yo lo interpretaba así Que había como cierta malicia, cierta maldad detrás Como que a ti te gustaba eso, ¿no? En ese aspecto, como... Más que gustar... No amaras, ¿sabes? No, pero más que gustar... Sí, a ver, no me hagas que se interprete así Pero más que gustar era que yo estaba en una época Que tampoco estaba siendo muy feliz Estaba muy quemado con mi trabajo Había sufrido una ruptura molosa Yo tenía la vida muy convencional Lleva cinco años con una chica Estaba viviendo con ella Y yo ya estaba ya... Pensamiento de hijos y todo O sea, fíjate lo que ha cambiado mi vida Que ahora soy un puto youtuber soltero Que estoy viajando por el mundo Y yo tenía la vida más convencional que te puedas imaginar Trabajo estable Pareja estable Conviviendo Entonces, claro Pues como que se me vino todo un poco cuesta arriba Entonces quizás estaba un poco rabioso con el mundo, ¿no? Por eso yo lo entiendo Y desprendías esa negatividad Esa toxicidad Totalmente Una persona tóxica De verdad En ese momento Y si fuese esa misma persona Que actuó así en ese momento No estarías aquí ahora Y en su momento, pues eso Y sí, en ese momento Claro que te lo digo Yo soy una persona muy impulsiva, ¿vale? Sí, sí, sí Yo me caliento placa Obviamente, si te viese por la calle De hecho, no sé si te acuerdas Que nos vimos en un Arnold Te vi así Te giré porque digo Este tío no quiere ni verlo ¿Por qué? Porque mejor esto Porque me conozco Si hay algo más Tú igual vinías de buenas Y yo era un No me vengas de buenas ¿Me entiendes? Es eso No, no, no Yo no te iba a ir, ¿eh? Vale No te iba a ir Porque percibía Que no me ibas a recibir Había tensión Pues en esos momentos Eso Y que para nada Pero si decidí hablar contigo En esos momentos y todo Fue por el cambio Por que todos tenemos Una vida de experiencias Y yo he tenido momentos Donde, joder Estás mal Donde Tú mismo dices Joder, ¿cómo estoy tan triste? Tan amargado No tan tal Es normal Y el que diga que no O poca vida ha tenido O mucha suerte ha tenido En cuanto a la otra ¿Sabes? Momentos Y si no le ha tocado A esas personas Que pueden decir Ah, yo nunca Algún día te tocará Y te acordarás De este momento Totalmente, totalmente Pero volviendo a la pregunta Es lo que te digo Antes hay gente Que te iba a dar Y ya por el hecho De que me decís Claro, dirán Bueno, pues igual Simplemente Estás usando pequeñas dosis ¿Terapia de reemplazo? No Tampoco Mira, vamos a hablar de esto aquí No sé si quieres En esta pregunta Perfecto, sí, sí Pero Nada, nada, nada Es cierto que al principio Cuando Bueno, no sé si Bueno, si lo sabes Tú ya estás más de esto Hablas con culturistas Cuando terminas una preparación Lo correcto es hacer Una etapa de post-ciclo ¿Vale? Ajá ¿Qué pasa? Que se me juntó Cuando yo corté Para ir a dejar la química Con una operación de la pierna Que te comenté la otra vez Y ahí Es cierto que es lo único Que estuve un par de meses Desde entonces Manteniendo la testosterona En rangos bajos Pero quien entiende de esto Sabe que si tú Cortas todo de golpe Te vas a la mierda Ya Ya me ocurrió en ese momento Una situación un poco traumática Que para mí lo es En el aspecto De una persona Que está acostumbrada A entrenar en su día a día Que su pasión Que de repente Tenga que Para de entrenar Que esté tirado en cama Te quedas en la mierda Sí Y voy a hacer otra cosa Para que digan La testosterona Yo me quedé así, tío Tengo fotos de Entrar al hospital Salir De estar en cama Consumido, tío Y aún manteniendo La testosterona Para Aplazar ese post-ciclo Porque no era el momento O sea Es lo único que dice Lo máximo Pero es que eso no me dio nada Porque Quien sabe lo que es una TRT de verdad Es mantener la testosterona En rangos Fisiológicos Sí ¿Vale? Y era lo que buscaba en ese momento Es decir Corté el ciclo Se puede decir ciclo en YouTube Sí, sí, sí Corté lo que es el ciclo Cuando terminé Y antes de empezar el post-ciclo Alargué dos meses Con solo TRT en ese momento Es decir Dos y vacas de testosterona Para que sobre todo esto Estuviese como tenía que estar Porque digo Mira esto Tal cual No es el momento Y hay que hacer las cosas bien Y yo sabía Y esto se lo digo a la gente Que piensa No, no pasa nada Hay que tener cuidado Recuperar Un eje Sí que lo recuperas Es fácil En esa mayoría de casos También depende de lo que hagas Sí Porque Aunque hagas el post-ciclo bien O no El grupo tiende a ello Ahora bien Ahora bien Hay gente No, se recupera al 100% Una mierda Aunque metas esto Esto que metes Ya es esto que no vuelve O sea Va para abajo todo ¿Sabes? Entonces es un consejo Que le doy a la gente Porque dice No, no va Sí que pasa O sea No puedes volver Puedes recuperar 100 niveles Que es a donde iba Yo a día de hoy He recuperado 100 niveles Que para la edad que tengo Están en el rango Pero rango bajo ¿Te acuerdas? No tío Pero bastante Bastante bajo para mi edad Que Es que no sabía Te mentiría Podría buscarlo De hecho Si quieres puedo buscarlo Y lo Me gustaría preguntarte En el momento Que te pusiste Modo limpio 100% Anímicamente ¿Qué tal? ¿Fue duro? Mira Esto es interesante Y sobre todo Para los culturistas O los chavalillos Que hacen sus preparaciones Y tal No sabes lo que es Cortar de verdad Hasta que cortas de verdad Y no me refiero A hacer el típico Blas and Cris O como hacen ahora Sabes lo que es Sí, sí Vale Que mantiene Sí, exacto Es corto el ciclo Pero mantengo el texto Pues eso La gente lo que suele hacer Cuando corta Es un posticlo ¿Qué pasa en el posticlo? Que tú Es cierto Que ese posticlo Es para recuperar Esos niveles y demás Pero ese posticlo Te está sosteniendo Esa bajada Claro ¿Sabes? Y qué hace la gente Cuando termina el posticlo Termina el posticlo Y a las semanas Otra vez volverá a prepararse Vale Realmente Yo Al menos en mi experiencia A partir del cuarto Quinto mes Hablo por mí Vale Donde ya Has Acabado lo que es El posticlo Y todo Es como que Si no eres consciente Se te va Se te va la cabeza En ese aspecto Porque Joder Es como que Te notas Más Desganado Para todo Más apático Más la líbido Todo Y claro Tienes que ser consciente De que es por eso Claro Porque ha pasado tanto tiempo Es como que Va así De repente hace así Tienes que ser muy fuerte mentalmente Para volver Porque si no te vas a la mierda Es lo que pasa A muchos culturistas Hay mucha gente que dice Me voy a volver a ciclar Tal cual No Esto Y obviamente el cuerpo Que tienes que darle su tiempo Y es un error de la gente Que piensa No Ya estoy recuperado Vuelvo No ¿Qué sentí yo en ese momento? Flipas tío Yo fui muy duro Y más aún cuando estás En situaciones complicadas Que afecta a todos mucho más Como es mi pasado Que estuve ahí un tiempo Problemas personales Y afecta mucho más aún Claro Y yo lo que notaba A nivel de De entrenamiento Flipas De verdad Igual Te pongo un ejemplo Tuve que bajar mucho El volumen de entrenamiento Primer ejercicio Primer ejercicio Pres inclinado Recordar este día siempre Tío Yo ya iba notando Eso Que los pies se iban bajando La recuperación Esto Lo otro Pero eso que sintiese Digo Tío ¿Qué me pasa? Me pongo a hacer el pres inclinado Primera serie bien Segunda serie bien Tercera serie bien Pero la cuarta Acabo la serie Y tío Tenía el tríceps Cargadísimo Pero cargadísimo En plan de Controla Que petas Controla que el músculo Me estaba De verdad Flipas tío Y ahí ya empecé A sentir lo que es Volverte mortal Sí Digamos Cuando yo Cuando yo estaba aquí Te empecé a usar y demás Claro Haces lo que te he dicho Tus post ciclos Pero no te da tiempo A llegar A ese punto ¿Sabes? Porque yo te soy sincero Hay gente que dice No, yo hago un ciclo Al año Mentira Y si dices que haces un ciclo al año Y compites Es que haces un ciclo Al año durante todo el año Sí, sí, sí O sea, yo Cuando me preparaba y tal Pues eso Cortaba lo justo Lo que te digo Hacía mi post ciclo Te pongo un ejemplo Cortaba Hacía el post ciclo Mis cuatro semanas de post ciclo Pero igual estaba 12 semanas Como mucho Porque tienes que prepararte Porque el de al lado Se está preparando O sea Pero lo máximo 12 semanas 12 semanas Contando el post ciclo Vale 16 Pero lo que es Una vez terminas el post ciclo Estar 5 meses No sabes lo que sientes Hasta que no estás ahí Tío Y es duro Y es duro Y no te quedas más cojones Que aceptar Pero igual que te ves en el espejo Y te vas viendo Ya que Somos vigoréxicos Somos vigoréxicos De por sí Aunque la gente Oh que Tú, 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 tú Todos vigoréxicos Los que llevan este año ¿A qué me refiero con vigoréxico? Que la gente lo lleva Lo enfermizo tal Es que No somos conscientes De cómo estamos Nos vemos siempre menos De lo que somos Y ahora te sientes cómodo Con tu versión actual Me siento muy cómodo Te ves bien Te lo juro por mi madre Pero me ha costado Así no No te exagero Tío A ver Más de dos años Dos años y medio Casi ya dos años y medio Tío Estoy en un peso Que me noto Cómodo Me noto Saludable Me noto Atlético He recuperado He recuperado años de vida Antes tío Ahora tengo casi 28 Cumplo en enero Y con 25 26 Joder tío Que me fatigaba Atándome los cordones Caminando Subiendo escaleras Ahora te cojo tío Y está mal que lo Te hago un 8 Está mal que lo diga Pero comparado No con el resto Digo me comparo a mí Con el marco de ahora Es en plan tío Eres un matado O el gordo ¿Sabes? Pues tío me alegro mucho Y es feliz Y al final lo que buscaba Era eso Salir de esa cárcel mental Que te atrapa Que como ya te dije En su momento A mí Eso fue por Empecé a competir A ver qué pasa Tuve las Por Para bien o para mal Tuve la suerte De ganar Y para mal En el aspecto De que Te metes En el mundillo Y cuando estás ahí dentro Si eres feliz A Estepa le digo Tío Eres mi amigo Me preocupa Porque oye Lo que haces Pero tú Como todos No sano Pero yo te apoyo Porque si te hace feliz Es tu camino Es tu lucha Y una cosa muy importante Lo vives Y das todo por ello Yo estuve mucho tiempo perdido Y no le queda más remedio También Donde se ha metido él Exacto No, no, no A día de hoy Ni en el Melfi Sin dinastías Porque en el Melfi Que van por encima De lo que Y eso a lo que voy a decir Que yo quería ir De esa cárcel mental Y volver a ser En el Marcos Del inicio El Marcos Que poco a poco Se fue metiendo Porque Si tú no Aceptas No quieres No te metes ahí Pero que la presión Y lo disfrutas Y feliz estoy Muy bien Me alegro ¿Quieres preguntarme algo? Sí, gracias De una pregunta Mira, tú te acuerdas Cuando empezó La caza de brujas Que empezó por el hijoputa Este La verdad No, ¿cómo era? La verdad La verdad sobre el fin Ese mamón Que para él Todos eran tal Bueno Pero ha perdido Toda la gracia Seguía a nadie Aparte porque te mete Cada uno Que dices Sí, sí, sí Pero claro A lo que voy Tú sabes Que yo Yo he sido Lo más transparente Que me han dejado Como digo, ¿vale? Porque como te dije Otra vez Yo sabía Que el de al lado Lo estaba haciendo Y mentía No vamos a decir nombres Algún día quizás Dentro de dos o tres años Acabamos Cuando nos retinemos Sí, sí, sí Este, este, este Pero bueno Sabía Pero a mí me ha dado Mucha caña Esto, lo otro Yo nunca mentía a nadie Yo según me preguntaron Es natural Dije que sí Cuando era natural Cuando dejé de serlo Que hay gente que dice Ya, pero no contestar O tales No decir Vamos a ver Tú si sales de fiesta Bebes alcohol Te drogas Ya, pero Tú es que Te dedicas a esto Es tu trabajo Yo en algún momento he dicho Esto es lo que yo hago Para estar así Esto es lo que yo Quiero decir Yo mis servicios de entrenamiento Siempre los ofrecí Con la mayor transparencia Transparencia posible En el aspecto de Una cosa es lo que yo haga Y otra cosa es lo que yo Haga con Mi cliente Este o este sujeto En su circunstancia En sus condiciones ¿Vale? Entonces Yo estoy muy tranquilo En el aspecto Ahora me vas a entender La pregunta En el aspecto De que Nunca he hecho Nunca he ocultado Sí he ocultado En el aspecto De no abrirme Pero no Nunca he negado nada Cuando se me ha preguntado En el aspecto De como han hecho otros Que no voy a dar nombres JP No es JP rojo Pero Bueno ya me entiendo Es que Que dices tú Tío 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 Yo no puedo hacer eso Porque no me voy a dormir Con la conciencia tranquila Tío Te lo juro por mi madre En esos momentos Me daba una presión De ¿Qué asco dais panda de mamones? ¿Cómo hacéis eso? Por el dinero Por hijos de la gran puta Esto va de la mano Yo nunca he vendido Un producto de Chicos Esto es lo que uso Para desfriir Para mis cojones 33 ¿Me entiendes? Yo nunca lo he metido Así con calzador Esto es lo que uso En mi suplementación Y de hecho Quien me sigue Sabes que nunca Que es un suplemento Lo básico Tío Que no Coño Que nunca he querido tal Entonces a lo que voy La pregunta Que a ti te gusta mucho El Marquinos Enunciado Me he quedado en la puta Me he perdido La pregunta es Con la calle que me dabas Marquinos Admitelo ya Yo pensando ¿Pero qué queréis que admita? Es obvio Yo engaño Los que entiendes de esto Podéis decir Bueno pues igual Os va a hacer más felices Me he engañado a alguien Yo estoy estafando a alguien Yo estoy diciendo Que tengo un método De entrenamiento tal cual Que vendo esto Estoy sacando dinero De esto que hago Engañar ¿Me entiendes? Vale La pregunta A ver La pregunta No es sencilla Pero quería poner en situación ¿Tú no crees Que si una persona Si no miente Si no engaña Si no se ríe de los demás Para sacar un beneficio En números Y de forma totalmente Crack Directa Tiene la puñetera libertad De hacer Y decir O sea De decir sobre todo Lo que hace o deja de hacer En ese aspecto En este contexto Pues usar sustancias químicas ¿No crees? Mientras no mienta Mientras no se aproveche de ello Mientras A ver Yo creo que se aprovecha De manera indirecta De manera indirecta sí Porque si tú muestras transparencia En todo lo que haces Todo lo que rodea tu físico Pero esa parte Que es importante No la muestras ¿Sabes cómo te digo? Le das demasiada importancia A lo que sí muestras Es ahí donde veo Un poco el problema Entonces de manera indirecta Sí De manera directa Lo que dices tú Te aferras a eso Y dices Yo no he mentido Cierto Pero al no decir la verdad Y vivir de tu imagen Y de enseñar todo lo que sigue En torno a tu imagen Menos ese Menos eso en concreto Falta un poco ahí De luz Falta un poco de luz Pero Porque si no Quiero decir Si no enseñases tu suplementación Tu entrenamiento Ni tu dieta Pues vale No tienes por qué contar Esa pata del banco Pero si estás enseñando Tres patas del banco Y la cuarta Que es importante No la sacas Ahí es donde entra un poco El dilema moral Ahí puedo entenderlo Pero puedo tener una opinión De Joder Sobre todo De Hombre Tú puedes aferrarte A decir Es algo ilegal Y coño Pues como no enseñarías Como el método Pues a lo mejor Una droga recreativa Si te puedes aferrar a eso Pero Es que yo creo que es un debate Que va a haber muchas opiniones Es muy complejo Por lo que tú dices Exacto Pero también en otros tiempos Porque ahora Yo creo que ha dado un avance Todo el mundo habla Cuando antes era todo Y ahora Pero yo creo que también Hay mucho interés Porque la gente Se está dando cuenta De que se premia Esa sinceridad Creo que ahora es una Falsa humildad Claro que sí Pero es lo que te decía yo Voy a ser el único gilipollas De decir Mira chicos Para competir Ahí esto Esto Y yo no podía decir Que sepáis Que este Tu ídolo de masas Más este También lo hacen Aunque no lo parezca Porque la gente piensa Que solo Que tiene un brazo así O el que destaca Como en los naturales Mira A mí me tienen hasta El ciruelo En los naturales estos Vale Con el tema de tal Porque oye Tienen cosas feas Pero también lo bueno Tú no crees En el cuchillo Sí claro que sí Es algo que igual Les va a dar Un empujón Un aplauso En el aspecto Pero has dudado alguna vez No De algunos sí Porque sé lo que hay Y sé cómo se pueden hacer Ciertas cosas Y que al final Cuando Sabes que cuando hay Vale Cuando hay cosas de por medio Bueno eso Pero a lo que voy Que ahora parece que todos Por estar naturales Se usan y tal Madre mía Que es como las olimpiadas Claro que se falsean Claro que hay contactos Claro que hay detrás Muchas cosas Pero pensar que todos ¿Qué pasa? Que nadie puede estar fuerte De forma natural Y es a donde voy Que luego ven a ese Y dicen Ah esta sí Porque se cicla No Esta sí Porque hace las cosas bien Y ha nacido Con una genética Que tú no tienes Porque ¿Qué pasa aquí? Bien que cuando miran A Cristiano Ronaldo Messi ¿Qué pasa? Han nacido así Más el empeño Y cojones Día tras día Tras día Tras día Tras día En sus peores momentos ¿De dónde ha nacido Cristiano Ronaldo? De un pueblo ahí De todo pobre De Portugal Según sé ¿Vale? Y mira lo que ha avanzado Donde ha salido Y otros Teniéndolo todo Teniendo medios Teniendo dinero Teniendo todos los apoyos No llegan ¿Por qué? Porque falta Lo que está aquí arriba Que te lo da tu madre Y tu padre Y luego el resto Ya dependerá de ti Pero sin eso No vas a llegar Porque habrá Jodores de fútbol Que se habrán currado más Que Cristiano y Messi Y que se han quedado Por el camino Pues aquí lo mismo Entonces Es cierto Que yo digo Lo bueno y lo malo Se están pasando Los de culturismo natural Porque al final Entiendo que tengan que defenderse Pero hay cosas que Ostras tíos Eso es un poco Yo ni me meto Vale Yo estoy Ya sabes Neutro Pero También digo lo bueno De oye Que los chavales se lo curran Los chavales tal Pero al final Lo mismo Intereses Lo que decíamos antes De ellos quieren meter Unos métodos tal cual Hacer dinero Cuando hay dinero de por medio De intereses Pim pam 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 En el culturismo Consustancial en todo En general en el mundo El dinero es poder El poder es dinero Se retroalimenta Pa 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 Fuera del resto Y las personas Y las personas son muy malas Venga Vamos a hablar De algo divertido Que la pregunta No te la he hecho Si Si te he contestado Si te he contestado La falta de transparencia En algo selectivo Pues que lo veía Un poco Cuestionable Pero que eso Cada uno tiene su opinión Tío O sea Creo que es un debate Muy abierto Vale Vamos a pasar Algo más gracioso Tus vecinos Te han dicho algo Te odian Que pasa con tus vecinos Te van a poner Un francotirador allí Para acabar contigo De alguna vez Tío Eso vale Voy a primero Explicar un poquito Yo esas cosas Que hago tanto Bueno la gente Que me siga Tú lo sabes Pero los que Estén viendo Me siguen Por Instagram Que hago cosas Muy random Que de repente Hago a la terraza Grito Hago esto Lo otro El otro día Lo he capturado Para la misa Vale Tú sabes Cuando haces esas cosas Que vas a salir No pero luego digo Voy a salir Voy a salir Lo del Rey León Me encantó Lo viste Que le puse la canción Del Rey León No lo vi Le puse hasta la canción Del Rey León Que todo super bien Pues Esas cosas las hago Porque mi día a día Es lo que Lo que muestro en Instagram Quiero decir De hecho por eso Deje YouTube Por otra cosa también Que bueno Es que nos tiramos horas Hablando hermano Tú sabes que tengo Amnidad del sueño Eso condiciona Bueno Lo dejamos Descansas mal Descansas fatal Y mi día a día Es mi trabajo Entrenamientos Aseguramientos Y ese es mi día a día Y para desconectar Claro imagínate Yo estoy ahí sentado Jurando Y en un momento Que peto Y estoy solo No socializo Lo cura Es por Instagram Lo primero que se me cura Y hago esas cosas Y luego los vecinos Pues ¿Alguno te ha dicho algo? Yo creo que piensan Estoy loco Y me da vergüenza Te evitan Yo soy tímido Me evitan Yo soy tímido De hecho La vecina de aquí al lado Lo típico es cuando Vuelves la puerta Que coincidís Pum Sí, sí Entonces yo abrí Hace Hostia chavala A ese punto ha llegado Ese punto Para no caer Hostia puta Pero yo creo Y yo soy tímido Porque aunque haga eso Soy tímido realmente Pero yo tengo un pensamiento De Si mira Hagas lo que hagas Y hagas lo que digas La gente ya te va a juzgar Te prejuegan de por sí Entonces haz Sin molestar a nadie Obviamente Intentar que luego está el límite O sea es como está La generación de cristal Bla 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 Pero es otro tema Pero tío Yo creo que es tan loco Que piensan que estoy loco Y me preocupa Y me da vergüenza Porque cuando salgo de casa Digo A ver qué pasa ¿Sabes? El portero por ejemplo El otro día saliendo Con el vestido puesto Pues más de lo mismo Y Es cierto que algún vecino Que vive aquí Me sigue por Instagram Y ha entendido todo ¿No? No, eso ya lo sabía Pero Yo no sabía Que tenía vecinos Que me seguían O sea Me siguieron a raíz de saber Que yo estaba aquí Ya Y me lo dijeron Un tiempo después Tal cual Esto lo otro Y una vez Uno Que Un chaval Que había venido A casa de una chica Que no me sigue Pero Que Que vive aquí ¿Vale? Viene el chaval Y el chaval sabía Que este era mi edificio Claro Y justo ese día Cuando él estaba Me puse a cantar A gritar no sé qué Y dice Y creo que era aquí al lado Le dice Le dice la Le dice la chica Te busco en Instagram Hay un loco No sé qué tal cual Pero aquí Hay un loco ahí gritando tal Y el otro Se partió la polla Porque me conocí Y le explicó No, no Este es tal cual Y le explicó un poco Pero yo Ves Van a pensar que estoy loco Tío ¿Sabes? Flipas tío Sí, sí Y a ver A día de hoy Fuera coña Así que me he preocupado Alguna vez Porque la cafetería abajo Nunca me han dicho nada Pero digo tío Yo me sabe mal Porque luego No puedes agradar a todos Pero tampoco quiero molestar No es mi intención para nada Hombre Yo creo que unos gritos Pero unos gritos por la ventana Tampoco No, pero mucha gente Que sea eso lo peor Que hagan Que sabes que hay mucho amargo Por Instagram Me parece totalmente ofensivo Deja a la gente tranquila Y yo ¿Sabes qué les contesto? Digo mira Esta es tu opinión Pero sabes cómo lo veo yo Imagínate que soy el señor Que esté abajo Y estoy tomando un café Y sale un tonto del culo Por la ventana A decir gilipolleces Pues igual que salga la sonrisa Vaya gilipollas El tonto este ¿Sabes? Y le cuento la anécdota A mi pareja Y ya está Es que no estoy molestando a nadie Quiero decir No es entrar en misa Y decir Claro Claro tío Eso es lo que Entonces Pero lo único que me preocupa Es eso No molestar Y de hecho Si ves que Si te fijas La inmensa mayoría de cosas Que subo Es Me río de mí Me dejo en evidencia a mí O sea no a los demás Ya 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 Siempre yo Sí 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 Digo prefiero que pensen Que soy tonto Que estoy loco Que lo que sea Que se rían de mí En lugar de conmigo Claro Pero que La persona que valore Esto que subo Que se ría De ellos ¿Sabes? Pero no de alguien Ni de nada Ni de hacer daño a nadie Hacer humor sobre ti mismo Vamos Y una cosa de la que lo hago Por eso mi perfil es tan Random ¿No? Y varios pintos Y todas esas cosas Porque tío Yo una cosa que valoro Mucho más allá De que fuerte estás Esto o lo otro Te lo juro No sabes la de gente Que me ha dicho Tío Gracias de corazón Me has alegrado el día Gente con depresión Esto ¿Sabes? Estoy pasando mal Tal, lo que sea Y tío Eso a mí me llena Y me aporte Y digo Joder Esto es lo que vale Y no que te digan Que fuerte estás Que físico Que también Que lo valoro Pero eso es como Tan superficial Tan banal ¿No? Pero lo otro El poder Saber que hay una persona Ahí en su casa Que lo está pasando mal Que está sufriendo Que yo que sé Y que la mismo el día Que me digan Y digo Joder Pues mira Ha merecido la pena Esta puta gilipolle Y por eso sigo tío De verdad Muy bien Es lo que No sé Lo valoro mucho Muy bien tío ¿De qué te preguntar algo? Yo no pego gritos por ahí No, no Tú no pegas Yo pego gritos en casa Alguna vez a mí me ha pasado tío De que he tenido que confesarle Al vecino Que me dedico a YouTube Para quitarme la presión De ser escuchado tío Porque tú imagínate Te vas a poner a grabar una misa Que en las misas Meto mucha intensidad Y tú estás oyendo La tele del vecino Entonces yo pienso Joder Pues es que me va a escuchar Los cortes Esto de que te equivocas Repites una frase Y yo iba a pensar Que estoy hablando al espejo Y repitiendo frases Y que tú mismo Cuando ya empiezas Es como Ahora ya no me sale tío Eres como Claro Te cohibes un montón Entonces dije Se lo tengo que decir Me encontré fuera en el portal Y dije Oye mira que si me ves hablar Es que de verdad Lo necesitaba Y en el momento que le dije Ah si yo la verdad Es que escuchaba algo Y pensaba que Que dabas ponencias Y que estabas practicando ¿Sabes? Yo no, no Pues que me dedico a YouTube Y ya me quité un peso encima Y ya me pude soltar tío Mira de la mano de esta la pregunta Que tiene algo que ver Un poco con eso ¿No? Yo sé que tú has Dejado de estar en stand-by Tu trabajo Por Por apostar por esto Por dele cañer esto y tal Esto es jodido Porque no te vas a grabar Esto es Es muy jodido Esto es Estos 24 horas ¿Sabes? Porque yo por ejemplo YouTube está aparcado Por lo que te digo De mi tema de la apnea del sueño Y el trabajo es el trabajo Tengo que anteponer Y yo sé Que esto Te genera Muchas Muchas rayazos Muchas dudas ¿No? Vale ahora bien Pero todo lo que sube baja No sé que pasará dentro De tres meses Incertidumbre constante Ahí voy ¿Vale? Tema ansiedad y eso ¿Cómo lo llevas? Los primeros meses fatal tío Porque encima no me puse horario Y mi vida era como muy caótica Y me levantaba muy tarde No me programaba las tareas Y muy mal tío Me bajaron las visitas Los ingresos Me agomé muchísimo Le bajé la calidad a los vídeos O sea Pasé dos meses muy malos Pero me di cuenta De que necesitaba una rutina Y a partir de meter E implementar la rutina Subí otra vez Y en algún momento de esos Que estabas ahí tú mismo Aunque sea un pensamiento puntual Negativo De totalmente Autosabotearte De la he cagado Vaya mierda De saberte pensar Vaya mierda Muchos Muchos Y tener dudas De decir Joder pero es que tengo 36 años Yo digo ¿Pero cuánto va a durar esto? ¿Me seguirán viendo una misa con 40 años? ¿Ver a un tío de 40 años estar en una misa? Pero eso es lo que pienso Me adaptaré tío Si con 40 años no valgo para dar misas Pues me meto al formato Que estoy haciendo ahora por ejemplo Que es más serio Más adulto Pero de hoy mejor lo llevas mejor Mucho mejor tío Me levanto por la mañana más pronto Luego también el hecho de dormir tarde Acostarte tarde O sea cambiar un poco los ciclos circadianos y tal Me afectó muchísimo tío Y la soledad O sea fueron muchas cosas tío Porque luego también Pasé a trabajar en casa 100% Porque antes con el hecho de ir al ejército Pues eran 8 horas Que estaba con otras personas Que me daba el aire Que desayunaba en la cantina Que ya pues socializaba un poco Ahora claro trabajando en casa Bajo del piso O sea tú bajas Ya tengo ahí mi setup para grabar Y ya tengo la sensación de estar en el trabajo Y es mi casa tío Me siento muy identificado con esto Yo he llegado tío A ir a cafeterías A editar un vídeo Solo por tener la sensación de decir Voy a un sitio a trabajar Y luego llego a casa Y me olvido de que vivo de esto Porque al final el espacio donde estás Haces todo trabajo Cómo duramos para todo Y además si estás 24 horas ahí ¿Sabes? En mi caso me siento muy identificado No sé si te pasa a ti Lo que has dicho La soledad Bueno Estar acostumbrado a vivir Con una persona 24 horas Ahora que llevo yo unos meses solo Se hace duro Y a día de hoy también Aunque no te lo voy a negar O sea La soledad para mí Es necesaria y es buena Pero el exceso de soledad es mala Y cuando entras en esa soledad De por ejemplo Entiendas soledad No estar solo Sino soledad de Yo que trabajo aquí De lunes a viernes Estoy todo el día metido en casa Al momento que salgo Espera en mercadona a comprar Y entrar y poco más Y socializo como hoy Que estoy grabando contigo Pero luego me voy a aprovechar Y volver a hacer un poco de marcha Tío No sé si te pasa a ti Lo que tú has dicho De estar entretenido Saliendo al curro Esto y otro Que cambie la cosa A mí me ocurre tío A veces Que empiezo el día Hago mis cosas Trabajo Luego voy al gimnasio Vuelvo y sigo trabajando Acaba Y es llegar a la noche Cuando todo tal Es como que Las 24 horas aquí metido Es como que No consigo desconectar tío Ya Quiero igual desconectar Del trabajo De las cosas que tengo que hacer De mis obligaciones Y aunque me ponga una serie o algo Hay veces que es como que Por estar aquí En todo ¿Sabes? Y por eso Como mucho ruido mental ¿Verdad? Tienes ahí la vorágine Constante en la cabeza No os hablo por mí Que me dan parte del tiempo Es justo en el mismo sitio Y te consume Pero Tú tienes horarios Te has puesto horarios a ti mismo Es que los horarios son muy buenos Porque en el momento que lo pautas Es más fácil desconectar Yo tengo horarios Pero al final Esos horarios Son muy flexibles Y se ven condicionados Con mi tema De la apnea del sueño Que no me deja descansar ¿Y no le estás buscando Solución a eso? ¿Sabes qué pasa? Que como digo yo Hay Trabajadores Y profesionales Los trabajadores Son los que entran En su trabajo Y dicen Ah, me quedan dos horas Vale, hasta luego me voy Los profesionales Son los que Van más allá Los que les gusta lo que hacen Y ya no solo eso Sino ayudar a la persona Más allá de poner la mano Y coger el dinero Y he tenido la mala suerte Al menos en esto No encontrar profesionales Hasta el día de hoy Que estoy hablando Con un médico de Barcelona Y bueno Ahora con el tema este De Navidad y tal Pero tendré que ir a Barcelona Hacerme otra vez La polisoneografía Que para que no lo sepa Es una prueba Que te enchufan por todos los lados Te ponen cabeles aquí Tal cual Te miran todo Te analizan el sueño Porque tienes que estar ahí Durmiendo la noche Te miran hasta por una cámara O sea, es increíble todo ¿Y eso puede ser a raíz del consumo? No, para nada Mira, eso es lo que Me mola esto, tío Cuando la gente Oh, tienes amnida No La amnida es algo Que no es muy conocido Porque creo que lo tiene un 10% Según internet Internet ya sabes Yo digo lo que he leído Internet Un 10% de la gente ¿Qué pasa? Que hay tipos de amnia Tú puedes tener amnia Pero no sabeslo Porque te dicen Oye, descanso oriental La amnia es entre grave y severa Y esto ya en el 2016 Antes Claro A día de hoy 5 años después Tengo que volver a hacerme la prueba Porque es aún peor Ha empeorado Me tiene que mirar un otorrino Me tiene que mirar diferentes O sea, muy complejo todo, tío Y eso no es No, yo empecé con 15 años Y estaba así Porque hay gente que piensa Eso es por los ciclos Eso es por exceso de peso La gente obesa O con sobrepeso Suele tenerlo Utilice sustancias o no Ya O sea, eso es ya de primero Un culturista, ¿por qué? Porque tenía sobrepeso Pero yo estaba así Y yo es crónico de por vida O sea, ya Al igual que hay gente Que tiene una cosa u otra A mí me pasó esto Por ejemplo, una máquina Como la que tiene Estepa La tengo Pero no me hago a ella ¿Te ayuda? No, porque me tienen que mirar Me tienen que mirar bien Lo mío pues es distinto Es un caso más complejo Más difícil por eso Porque no tolero Pero cuando soluciones eso Te va a dar la vida Porque descansar bien, tío Tío, yo sé La base de todo Yo sé que va a ser Como volver a nacer Sí, sí, sí Y al igual que en algún momento De hecho, habrás normalizado El encontrarte de tal manera Que cuando te encuentres bien de nuevo Vas a decir Coño, pero ¿cómo podía vivir así, tío? Sí, y como digo yo Utilizando menos términos Cuando explico a la gente Digo, te acostumbras No, no te acostumbras Esa no es la palabra Te adaptas Te adaptas Y tienes el nombre de sufrimiento Más arriba Porque no te quedan más huevos Porque si tú Cuando te despiertas Y estás agotado ¿Quién va a venir? Eh, o lo haces tú Nadie te va a hacer Nadie, ¿me entiendes? Sí, sí, sí Y hay veces que Es difícil de Joder, es que digo ¿Cómo te puedo explicar Algo que tú no sientes? Me voy a dormir agotado Y me levanto más cansado Como si me hubiese atropellado Un camión Porque no descanso Y mucha gente no lo entiende Y mi madre Mamá, no creo que veas este vídeo Pero bueno, te quiero Mi madre A día de hoy Es como La quiero mucho Y me dice Y ella confunde El tema de no dormir Con el no descanso Y es totalmente distinto Porque yo duermo Si estoy todo el día cansado ¿Cómo no voy a dormir? Hago así Y me quedo asagado Pero el problema es que Yo, una manera del sueño Para que la gente no lo entienda Es como que Lo exagero, ¿vale? Tú estás respirando Y de repente haces El cerebro detecta Que no estás respirando Y para que no te mueras Da señales No te despiertas Y creo que despertar Es que se llaman Es decir Tú no eres consciente Pero te corta el descanso Eso es El cerebro Porque el cerebro No recupera Porque el cerebro Está toda la noche Pa, 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 pa La fase REM Es la encargada Del tema De lo mental ¿Vale? A nivel Mental Y la del sueño profundo Del descanso físico Vale Yo claro Tú pasas muy poco tiempo En la fase Se corta No, no Exacto La calidad del sueño es Sí, sí Que te levantas Como que no has cargado la batería Como que tienes el móvil enchufado Pero no has cargado la batería Exacto Tal cual Pero mal Y está mal Antes no hablaba de esto Así es porque No gusta aceptar Que tienes una mierda Con la que convivir Ser un bicho raro Y que encima Después de años No eres capaz Es como Joder No quiero ser negativo Y tal Pero cuando ves Tío No es solo lo mejor Sino que va peor Es como Coño Te deprime Te quita las ganas ¿No? Y te apaga En momentos Y nunca hablaba de ello Porque es eso Es como dice Si lo oculto parece Para qué Y no quiero que nadie sepa tal O no quiero mostrarme débil O no quiero que ¿Sabes tío? Y al día de hoy ¿Por qué lo hago? Porque digo Mira Ya he dicho tanto Que me dijo Al que me judren Al que Yo sé que lo que digo Si a alguien le va a servir Lo va a entender Lo va a aceptar Y le va a ayudar Entonces con eso me quedo No da igual el resto Y por eso me abro tanto Y lo apunto ahora Pero la gente que de verdad Vale lo valora Claro Te das cuenta de que sí Porque muchas veces Nos quejamos de las redes sociales Porque nos quedamos siempre Con la parte mala Pero hay gente que es muy buena Hay gente que ojito Lo que pasa es que el ser humano Está diseñado de tal manera Que siempre Se queda con lo malo Tío 100 mensajes buenos Tienes uno malo Le das vueltas al malo Hay gente que vale oro Hay gente que vale oro O sea Y gente con predisposición A ayudarte O sea Yo eso lo he visto tío De hacer una historia Necesito ayuda Y ves que la gente Te quiere ayudar de verdad Con interés cero Que es lo más importante No, no con interés cero tío Un seguidor normal Que no quiere redes sociales Que no quiere ningún tipo de feedback Total, total Increíble tío Pasa que hace más ruido Ya sabes Pero es que es porque Estamos diseñados Para quedarnos con lo malo tío Claro No sé si es rollo supervivencia Pero te quedas con lo malo macho Yo a día de hoy Por suerte es lo contrario Yo era más de los que Lo has desarrollado ¿no? Sí No te queda otra tío Sí, sí, sí Si no no aguantas aquí Totalmente Si no aguantas Tío Pero es que yo no me callo Contesta las preguntas Que yo hago Sí, hola chicos Estoy aquí Lo siento No No, no, no Vamos a ver Están hasta la polla de verme tío Yo quiero que el invitado sea El que tenga el 80% de la posesión ¿Sabes qué pasa? Si es como Te digo que estoy todo el día trabajando Y no subo vídeos Y quiero decir tanto en tan poco Es como que no dejo hablar Cuando visitas a una abuelita Que vive sola tío Que te mete ahí la de Dios ¿Verdad? Te saca Cuando te vas y No, come esto Para retenerte Tío Pero que Quiero decir una cosa No me callo por eso Porque aprovecho No pasa nada Pero quiero pedir disculpas Porque cuando hice el vídeo Con este papá Lo mismo Tío Viendo lo digo No me callo cabrón Entonces Chicos Pido disculpas ¿vale? Si me interrumpe lo que sea No pasa nada Lo siento No, no pasa nada Está de puta madre Quiero que me definas Con una sola palabra A estas personas Guau Verás Una sola palabra Y tiene que ser algo rapidito Rapidito The Titan Mercenario What the fuck Tenemos exclusiva ya Mercenario Sí ¿Puedes desarrollar un poco eso? He dicho The Titan No la persona ¿Vale? Que yo puedo decir Que hay un hombre ¿Sabes qué pasa? No, no Es una realidad Tanto digo lo bueno Lo malo Está la persona y el personaje Hay personas que Separan el personaje Y luego en su intimidad Y su día a día Pueden ser personas maravillosas Y tal Pero yo me cuesta A mí mismo Separarme ¿Vale? Porque yo Para mí Por mucho dinero Que vaya en la mesa O por tal cual No todo vale ¿Me explico? ¿A ti te ha pasado algo personal con él? No Pero Pero por ejemplo He visto cosas de eso De que El número es esto El otro Tal cual Intereses Coño tío Que lo que no puedes hacer ¿Vale? Es Me he pegado con Corbacho Tal cual Que lo único que quieres es ¿Sabes? Y luego dices Corbacho se raja Busco a otro Tal cual Coño tío Que te han dado gente La gente me está diciendo Marcos Marcos Tal Todo tal Por lo menos di algo Da una respuesta Para no te hagas el ¿Sabes? Tío No me vengas diciendo Busco a otro Proponedme chicos Tal cual Marcos ¿Qué pasa? Claro Yo como tengo El Youtube Faya abandonado Con 100.000 suscriptores De mierda Para él Y él es relativamente conocido A eso voy Por eso digo lo de mercenario No pues di lo que quieres Quiero pelear con uno Que Me catapulte Que me sume Que haga esto Pero que también me dé tal Claro Yo no lo he decidido Me da igual pegarme con este Con este o con el otro Me da igual a los seguidores Quiero pelear porque me apetece Prepararme durante 3 meses Mostrar el proceso Y que hasta ahí pasarlo igual Yo doy fe Por eso yo doy mercenario Yo doy fe que me lo propuso Me lo propusiste Y le dije La verdad que no tenía Pensa pegarme con nadie Y eso Y no es mercenario No me ha pasado nada con él Pero el tema de los números Esto tío Es como Igual como muy clasista ¿No? Sí Yo tengo esto Tienes esto No nos podemos juntar Sí Su personaje Sin más No la persona Vale Vale Vamos a dejarlo aquí Vamos a Vamos a dejarlo tranquilo Vamos a dar la graña Se ha retirado de Youtube ¿Ah sí? Mira lo que me entero ¿Se ha retirado de Youtube? Sí, supuestamente sí Hostia No me ha enterado Pero yo resucito constantemente Me verás ahora Hola Juanpe ¿Qué tal? Juanpe Es que me vas a decir Mercenario Contesta Contesta Exacto Un mercenario de Titán Y que de hecho Estás a tiempo de contestar Porque hiciste esa mamonada de Chicos Corbacho es un cagao Se raja Yo estoy mejor Proponedme otros Claro Si te hubiesen propuesto A uno que tuviese un millón ¿No? Si te dicen al Rubius Da igual Sin preparación Me subo Me subo Pongo el culo Y que me la metan pa' dentro Hombre Es así Bueno Vamos a pasar al siguiente Batman Science Una palabra Amigo Wow Sí Bueno lo mismo Bueno lo mismo Quitemos las redes sociales Persona Los momentos que yo Es muy buen tío 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 Se puede hablar con el de todo Y es una persona Es muy buen tío Es que las redes sociales son tóxicas Y a veces la gente mete mierda Y hace que Entre unos y otros ¿Sabes? Y por ejemplo Eneco es amigo de De ti Tan tal cual Y yo Oh mi loco He hecho tu amigo Ahí iros a mamarla Yo sé Eneco amigo Es una palabra Porque podría decirte Profesional Amigo Estepa La Es que una palabra Es muy difícil Tío Hermano Hermano Sería hermano La palabra Pero quería decirte Hermano Y Un espejo Donde mirarme Porque por eso Quizás es mi mejor amigo Porque Piensa como yo Valoro las cosas ¿Sabes? Ajá Aprezo mucho Estepa por eso Jorge Tabet Futuro Joan Pradels Cabrón Sincero ¿No? Es que no me entiendes Sincero Transparente No, mira Vamos a decir algo bueno Eh Hostia Vamos a decir algo bueno Media hora después No me sale nada Una palabra Si Fuerte Si Te iba a decir Como persona Ya sabes lo que no me mola Pero como al de tal mejor Podría decirte Porque que haga Que haga una cosa u otra Y lo niña Pues es su problema Pero O de su polla Porque yo si un día Lo tuviese delante Le diría Joan Esto, esto y esto No me gusta de ti amigo Pero ahora si Como powerlifter Como el de ta Y la puta polla Record tras record Pero porque hay Record tras record Tras record Tras record Bueno Ahí lo dejamos John Prader Entonces Como persona En esto No El resto no te conozco Igual eres una persona maravillosa Pero aquí has fallado Eso no se hace amigo Perre constante Claro Y eso no se hace amigo Y menos aún decir Eh Mira No se hace Las personas que entienden No se hace No te rías de la gente No somos tontos Súbelo todo Pico Me suda los juegos Y entonces Como persona Podría decirte Esto está mal Pero ahora bien Tanto digo Lo bueno o lo malo Como el de tal Es que es una Esa tienes una máquina Ese tiene una pena Que haya abandonado Ojalá le vaya bien En el Culturismo Pero una pena Que haya abandonado El power Porque es que Increíble Increíble Tío Una máquina Ya ves que lo digo todo ¿Te has escrito alguna vez Por privado? No Pero porque una vez Me pidió en su opinión Ya sabes como es Y yo la di Porque tal Y luego Él se lo tomó A la defensiva Y dijo algo así Como Como Bueno Como que Yo lo había dejado Y él seguí Mira donde estaba Que le podría haber dicho Yo sí Podría haber contestado Y decir sí Pero tú estás ahí Por esto Esto Y yo al menos Hombre Pero a ti te iba muy bien O sea Que cuestionen eso Tío Sí pero lo dejé Quiero decir Al final O sea pero habla de las redes La contestación fue en torno de las redes Sí del torno de su canal Y tal Pero tú ¿Por qué lo dejaste? Yo porque lo dejé Quiere decir Que te iba muy bien Voy a subir un Yo también te he superado Por ejemplo Yo te he superado Pero jajos ¿Por qué tú lo has dejado? Quiere decir Si tú hubieses seguido Yo no creo que te ¿Sabes cómo te digo? O sea que yo ahora Porque te haya superado No voy a tener La sensación de decir No pero fue Lo único Lo único Se lo tomó la defensiva Y como tal Como él Pero eso es como sacar la chorra Tío Es muy absurdo Es absurdo Aparte que tú lo dejaste Y te iba bien Es muy absurda Es muy absurda Esa respuesta Pero qué quiere decir Yo no tengo problema De hablar con él Pero ese comentario Fue como muy niñato Como Yo estoy por encima De ver dónde está él ahora De no tener recursos Sí Realmente De yo soy la moda ahora Claro Porque eres la moda amigo Aprovechala Pero aprovechala bien Eso es muy infantil Tío Esa respuesta Eso voy De Sayan Kiwi No puedo decirte nada Hace mucho que no la veo Te lo juro tío Lo siento No pasa nada Sé que es la novia de Creo que siguen juntos ¿No? Ya veis lo que me entero Lo siento tío De Sayan Kiwi Bueno Ni idea ¿Cómo se llamaba este? Joder Iba a decir Píncipe Encantador Me cago en la puta Llámale tantas veces Borja Sanfélix Es que le llamo siempre Píncipe Encantador tío Borja Sanfélix Es friki Es un frikazo tío Es el friki del culturismo Borja Sanfélix ¿Powell explosive? Retracción escapular Son dos palabras Es que me Ha tomado por culo No Power explosive El El inicio Mister Marquinos Mister Marquinos ¿Nunca te has definido Con una sola palabra? Yo mismo Si quieres lo digo yo Campechano Bastante buena Te hubiese dicho esa De hecho siempre lo decía Campechano Por eso he dicho ahora Yo mismo Ahora sé sincero Pico de oro Defíneme con una palabra Uy cuando lo piensas tanto Es que es difícil con una palabra Porque es que con una palabra Es muy difícil tío No es que no quiero ir a algo Es que de verdad Podría decir la coña de calvo O flaco O tal O hijo puta Pero no tío Realmente Es que quiero pensar Claro Pico de oro Una palabra Dejémoslo Es que querría Querría decirte algo bueno tío Mejor de lo que parece Digamos Mejor de lo que parece Sí mejor persona de lo que parece Es que no quiero decir ¿Sabes? No está bien Porque poder decirte especial Que especial en el buen sentido En el malo tal Mejor de lo que parece Entonces tenemos un fondo Y la red Lo vuelve a lo mismo Vale Me vale tío Mejor de lo que parece De hecho me sorprendió bastante Y por eso te digo Que el pasado es pasado Por eso estamos aquí Y por eso el pasado es pasado Y ya está tío Vale Y sabes que pasa una cosa tío Que me tocan mucho los huevos Que al igual que tú Con la transparencia Por eso digo Hasta donde te dejan La gente tío Vimos en una generación De cristal Y Coño Está deseando Ahora van a decir El que hace esto A John Prudence Porque es un Oye Si amas a John Prudence Cásate con él Oye Donale Él no te ama Esa gente que se desviva Él va a ir en su lambo así Sí Y De a ti no se acuerda Pero bueno Que a lo que voy Que entiendo Que tal Pero seguro que se queda Con lo de Y tú que sabes tal Escucha Que parece que no se puede decir nada Yo digo lo bueno y lo malo Al igual que digo Me parece esto feo Amigo mío Y yo algún día si quiero hablar Nos sentamos en una mesa Papá y fuera Pero también digo lo otro De España Incluso del mundo Madre mía Ese tío era una puta grúa Una bestia Un animal Si hubiese seguido en eso Que no sé por qué lo ha dejado Porque es épico Y ahora que sé Que se ha pasado el culturismo Lo digo Ojalá le vaya bien Seguramente Es que no tengo nada en contra de él Pero parece que Envidia esto Que me suda los huevos Yo ya he pasado tanto en la vida Que lo único que quiero es Tranquilidad Estabilidad Disfrutar en mi día Día lo que hago Ser lo más feliz posible Tener mi trabajo Mi casa Y ya está Mis amigos Y recuperar el sueño Ah bueno Eso seguro que Que te importa mucho más Eso va en la parte De la estabilidad ¿Sabes? Vale Sí, sí, sí Pregúntame algo Vale Si no paso yo a la siguiente Vale Es que es difícil hablar de porcentajes ¿Vale? Pero Guau Del total del culturismo que hay hoy en día ¿Qué porcentaje crees que son culturistas de verdad? Y que lo hacen por moda Por números Por Instagram Por encontrar muchos Porque hay mucha gente que es así de triste Tiene un buen físico Voy a competir ¿Para qué? ¿Te gusta? No, para encontrar un patrocinio Buena pregunta ¿Sabes? Que al final La movida sería Voy a competir Porque lo amo Porque me apetece Y luego Que venga lo que venga Hombre, no te puedo decir un porcentaje Pero creo que hay un gran porcentaje de moda Desde luego Yo te voy a decir el mismo Incluso hay gente que no solo moda Sino que lo ve como un filón económico Sí Por ejemplo Voy a ser sincero Joan Pradale Seguramente le interese Le guste Le ha gustado de siempre Sí Pero seguramente que En su cabeza Ha llegado un momento en el que habrá pensado Es que Lo estoy petando en el power Pero si me voy al culturismo Lo voy a terminar de petar Porque mira como le he dado Porque Tabet Mira como se separaron En cuanto a redes Pero que esto no es una crítica Hay que decir Coño, yo también hago una estrategia A la hora de crecimiento en las redes Estoy haciendo un podcast ¿Qué te piensas? Que yo no he pensado que eso funciona Obviamente Entonces yo creo que un gran porcentaje Ha sido Vamos a dar de aquí Que esto va a ser un buen Te voy a dar la razón Y te voy a Ahora que has dicho Tabet Tabet Pradels Sí, bueno Pradels, Tabet Pero Pradels Lo que tú dices Sí, el cambio Lo veo Te lo compro Y Tabet Ha aprovechado Que está muy bien Este lujo Pero te digo A diferencia Tabet sí que le veo Esa pasión No, no, no Tabet desde luego Pero me refiero Para darle un poco de Oye, defendernos Tabet Defendernos entre nosotros Y comernos la polla un poco Que también Al igual que No, no, no Tabet No, no lo digo por ti Lo digo porque mucha gente Dice Los culturistas Los culturistas tal Veían a Tabet Como el niño este Con el Twitch Tal Pero hay que entenderlo Pero eso es falta de adaptación Claro, a eso voy Yo he visto a Tabet He coincidido con el gimnasio He visto entrenar Y he visto como El que más O sea Culturista de los pies de la cabeza De los que lo critican De este niñato Con el Twitch Tal No Me cago en la hostia Así es Van a los que les critican esto Le ponen un papel en la mesa Mira Si haces esto, 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 esto Esto, esto, esto Sumado a tu diámetro Lo que haces tal Vas a conseguir esto, esto Van a decir Ay, no, no lo quiero Tú eres tonto Cames mierda Si sabes que tienes la oportunidad No me entras Lo de Tabet Es incuestionable Porque vamos a ver Con su tiempo libre Lo que haces es explotar las redes Y es su trabajo Y aparte Es un buen culturista Simplemente Está exprimiendo bien el tiempo Lo que pasa que La gente tiene mentalidad antigua A veces con esas cosas Yo Te voy a hablar de porcentajes Y yo creo que en el culturismo Hoy en día La competición Y culturismo englobando Todo lo que se refiere Y no la categoría de culturismo como tal Yo diría Y es lamentable Y me duele decirlo Pero creo que solo Se siente culturista Y es culturista real Un 20-30% Tío Que son los que siempre están ahí Porque si te das cuenta Cada año Entran, salen, tal Un 20-30% La gente intermitente Está claro que eso Pero bien ¿Sabes por qué? Porque gracias a eso A las modas Al dinero que todo Y es por eso Todo el dinero Mantiene el culturismo Los que los disfrutan Y ven de verdad Entre ellos Saben quiénes son Joder Es que Pablo Iopins Sergio Dufore Estepa Van aparte Esos son culturistas Y es que Si entiendes un mínimo Con que los veas Cinco minutos hablar Lo sabes Y ya no porque quieran convencer No, porque se ve Si has estado ahí O has interactuado con culturistas Lo ves Yo Nunca he sido culturista Pero no porque lo diga Porque nunca me lo he sentido Y porque nunca he llegado Al nivel como ellos Tío Te picó la curiosidad Durante un determinado tiempo En fin Yo En fin O tú también reconoces Que lo hiciste por moda No, yo no, no Para nada Pero nunca me sentí culturista A mí sí que me gustó Pero yo admito Como digo Yo no lo hice por moda Para nada Yo lo hice porque me gustaba La experiencia Pero Cuando yo estaba ahí dentro No sabía cómo salir Tío Es lo que digo Por eso digo No me considero culturista Por eso Porque No Tú simplemente querías Probar Pero como todo No te pongo un ejemplo Oye Nos vamos mañana Nos vamos el fin de esquiar Vale de puta madre Nos vamos a esquiar Vale de puta madre Oye Me canso de esquiar Y no vas Claro Pues yo Era eso tío Te canso Lo disfruté Pero hubo un momento Que mi día a día era ABC, 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 ABC De lunes a lunes Lo mismo Rutina Tal Esto Te sentías atascado Atascadísimo Y sobre todo En esa cárcel mental Como La presión Sabes De la gente también De tal cual Y piensas Como que se lo debe Te metes presión a ti mismo Te metes presión a la gente Claro Y piensas que se lo debe Que oye No estoy Que la gente A mí eso me ha llegado a pasar Con los vídeos tío Que empiezas a establecer Un nivel de calidad Y es como que La gente Como que te sientes Que la gente Te exige Se lo debes Y si no Te sientes mal Y es como no tío Quizás el vídeo de hoy Sea un 7 Y el de mañana Sea un 9 O sea Yo siempre lo daré todo Pero cada día Es un mundo Chicos Última pregunta No sé cuánto llevaré Esta la va a contestar De podcast Me gustaría que me dijeras O me gustaría preguntarte Qué le dirías A tu yo del pasado Con todo este aprendizaje Que has tenido Porque has pasado Algo quizás Me hubiese ayudado mucho No te lo tomes Todo tan en serio Y Que no te afecte Tanto la opinión De alguien Que no vas a ver En tu puta vida Porque eso me ha supuesto Por las redes sociales Eso lleva un mal Sí O sea En su momento Me afectaba mucho Así Era como Porque yo Si una persona Que si alguien me decía algo Mi pensamiento era Qué le lleva a esta persona A decir esto A actuar así Quiero encontrar esa solución Esa causa Empatizaba Sí tío Para comprender Sí tío Para Por ambos Por mí Por la persona Por intentar Hablar con esa persona Para darle mi punto de vista Y era como que perdía mucho tiempo Porque hay personas que son así Vale Que puedes hablar Y se lo digo Tío Aunque al principio Hayas entrado así Me habías parecido un mierda Las cosas como son Como persona Gracias Por recular Recapacitar Y disculparte Porque no me he encontrado Casi Me sobran dedos ¿Sabes? Sí Y sí que hay personas de esas Y a mí me gusta mucho eso El tener esa Oye ¿Qué le lleva a esta persona? Porque soy del pensamiento De que sí que hay gente mala Pero que la sociedad Te condiciona mucho Los problemas de tu día a día Te condicionan mucho Es que a veces da la sensación Que la gente descarga la ira Claro En las redes Claro Una forma de escape De su vida Una cosa que me toca los huevos Así es Es que es hipócrita total Todos No El bullying Esto, lo otro El ciberbullying Se lo pasan por los huevos Ya, ya Parece que no cuenta Que no importa nada Ni cuenta Cuando a día de hoy No lo digo yo Lo dicen Las estadísticas Se pasan más tiempo La gente socializando Por el móvil Que en persona Claro Es la vida real Sí, sí, sí La vida hoy en día Es eso, tío Y ciberbullying Esto, comentarios De tal cual A ver si va a lo extremo ¿Vale? Pero sé que me entiendes En las últimas semanas ¿Cuántas gente Del tweet De esto al otro Se han suicidado Por estas cosas, tío? Sí, sí Por esa presión Ya no lo llevamos al extremo Imagínate una persona Que está bien Que es feliz Que la deprimes Que entra en una puta depresión Que le quitas inseguridades Que le quitas las ganas Hasta de subir vídeos Sí, sí, sí A mí me pasó eso Pero no por eso directamente Que bueno ¿Te importa que haga un spoiler aquí Un poco de spam? Voy a subir vídeo a mi canal ¿Vale? Para comentar eso De por qué lo dejé Hay tres razones Una inicial Y otras tres Que alimentan ¿Vale? A la otra Y hablaré Y una de ellas Es por eso Porque digo Tanto hate Tanto odio Tengo el tiempo justo Anda que estoy por culo ¿Sabes? Y me jode Porque sí que otros lo aportaban Pero al final Hacen más ruido Todo eso ¿Sabes? Entonces a dónde voy Y yo digo Estás tú que con mi trabajo Que no descanso tal Nada Ya cuando eso Bueno, ya lo explicaré Sí, que estabas como para aguantar Claro, tío Y entonces es eso Hay mucho, mucho, mucho Mucha, mucha mierda, tío Entonces Por eso te digo Que el comentario De que no te lo tomes Porque con esa persona Y al final te van a juzgar siempre Y que no Una persona de Instagram De YouTube De donde sea No te la vas a cruzar No vas a tener que interactuar con ella Y si te la cruzas No te va a decir nada, tío Eso es No existen en la vida real Eso es Entonces por eso No os lo toméis Y menos se instauran en las redes Porque a la gente esa Que le afecte Que esté empezando con su canal Que Mucha gente no da el salto por eso Pues no Cuando la típica persona Que quiere meterse a YouTuber Y está con dudas El 80% de su duda es ¿Qué dirá la gente, tío? No, no, no ¿Te das cuenta? Pues que tened claro ¿Qué dirá la gente? Que van a hablar O no estoy a la altura No estoy capacitado O sea, todas las dudas Que genera la presión, tío Y es que yo siempre digo Haz, tío Aunque hagas una mierda de vídeo Y haz más Gracias a ese vídeo El siguiente será mejor Tú haz Yo dos consejos que puedo dar Más por ti que por los demás Y sobre todo Haz Que te haga feliz Y disfrutar Sin pensar en recibir Algo a cambio Porque lo peor que puedes hacer Como hacen muchos chavalillos ahora O con el tema del Twitch Y ya no chavalillos Gente incluso Que todos conocemos ¿No? De Instagram Pero que igual no tienen el canal de YouTube Se hablan en YouTube En Twitch y tal Y le dan caña a eso Vale, vale Está de puta madre Pero céntrate en tu trabajo ¿No? Por eso yo le doy tanta prioridad A lo que depende de mí Porque las marcas Los patrocinos YouTube Todo lo que sube baja Y tienes que mantener eso Y yo por eso lo antepongo Ya Entonces, tío Yo lo que le consejo a esta gente Haciendo por vosotros No por pensar Quiero ganar dinero Subiendo vídeos Quiero esto Si llega Si llega que llegue Pero es que si piensas así Vas a llegar a la mierda Porque mucha gente me dice ¿Cómo hago para llegar aquí? ¿Cómo hago para tener esto? Disfrutar Haciendo lo que haces Y siendo tú Y mostrar lo que puedas Que el dinero sea algo Una consecuencia Que no sea el objetivo Eso voy, tío Porque si no Que come Y una frase que a mí me ayuda mucho Es Ante la duda Tía para adelante, tío Siempre Siempre ¿Pero por qué? Porque si no te vas a quedar En el mismo sitio Siempre que dudo Me recuerdo esta frase Y lo hago Y si no Es que es así Así es, tío Muchas gracias, tío Es la hora de comer Y toca comer Y tienes una cita importante Muchas gracias Por esta invitación Espero que le haya gustado a la gente Voy a dejar sus redes sociales En la descripción Vuelve a YouTube Por favor Mantente Porque es que al final Somos muy pocos No sé cuándo subirás esto Esto todavía falta Porque va primero la destepa Entonces lo mismo Lo mismo está subido Bueno, si está subido Si está subido Dejaré el vídeo en la descripción Para ver qué nos cuenta Porque aquí ha hecho un pequeño Como no dejes el vídeo subido Voy a tu casa Que sé dónde vive Y te llevas al perro este Para que me ataque Y lo llevo Y te muerdo los huevecillos Bueno, chicos Chao Un placer enorme